Yo no disfruto el proceso de conquista porque no hay tal conquista, o sea, pusiste una foto, te reaccionan, pero ¿cómo? Pues, o sea, los hombres ya están, me mezquino harto, pero de verdad, ahorita el hombre es como que una foto tuya te reacciona, le das like a la reacción, ¿y para qué le das like? Porque si no me voy a morir sola. ¡Ahhh! Y este día, este episodio, cumplimos un mes de este podcast desde que decidimos empezar este sueño, así que como es un día, un episodio especial, me acompaña una persona, un hombre completo, querendón de su tierra. Lo mejor de todo es que es sumamente persuasivo, muchos lo conocen como presentador, como político, pero yo lo conozco como mi tío, Gary. Bienvenido, tío. Oye, no había, no me esperaba una presentación así. ¡Completo, pues! Me abochornaste. ¡Completo, o sea! Gracias, není. ¿Estás feliz de estar acá? Estoy feliz de que estés vos feliz. ¿Estás nervioso? Un poco, porque vos sos un poco irreverente. ¿Como vos? No, pero un poco irreverente en temas así personales y complicaditos, pero bueno. Y justo hoy vamos a hablar un tema que es personal, porque vamos a hablar del amor, pero el amor en tiempo de redes. ¿En tiempo de redes? ¿Qué? ¿Vamos a ir a pescar o qué? No, pues las redes sociales. ¡Ah, claro! Porque ahora, bueno, vos eras de los que cuando conquistabas a alguien tenías que agarrar el fijo. ¿Cómo eras de los que? Pero me refiero al pasado. ¡Ah! ¿Cómo era cuando conquistabas a una chica? Cuando te gustaba a alguien. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la conquista es exactamente la misma. Solamente que hoy hay más medios de llegada directa. Antes eran menos medios. Eso te encuadraba en una serie de condicionantes, ¿no? Es decir, en colegio, por ejemplo, el papelito. Hoy no hay papelito, hay un WhatsApp. Pero era el papelito, el vencer el temor aquel de decirle algo a alguien y buscabas a la amiga que le diga, ¿no? Siempre las bonitas tenían su amiga, que no era tan bonita, pero que era la más graciosa de todas. Yo he sido esa. Otra cosa que te daba la pauta de que si estabas apuntando bien hacia la chica que te gustaba, eran los famosos slams. ¿Vos nunca llenaste slams, no? No, ¿qué es eso? Eran unos cuadernos con una serie de preguntas que las peladas les pasaban a los pelados. ¿Quién te gusta? ¿Qué color te gusta? El colegio, digamos. Lo que ustedes hacen ahora en TikTok, que se pasan el uno al otro, ¿no? Ah, ya, ya. Eso, pero en escrito. Entonces, vos, ¿quién te gusta? Digamos, y algunas ponían las iniciales de tercero intermedio rojo, digamos. Entonces, las iniciales, vos sabías que eras vos el que le gustaba, entonces vos podías avanzar. O sea, es exactamente lo mismo, solamente que hoy el tema tecnológico hace que sea más directo, sin tanto averigüecer. ¿Y antes cuál era tus modos operandes? Cuando te gustaba una chica, ¿cómo procedías a la conquista? Yo siempre fui un pocón sinvergüenza, digamos. Yo siempre fui... ¿La piropeabas así? No, no he sido piropeador. No, no he sido de, ay, que está linda, del cielo bajó un cometa. De citotaí. De citotaí, ¿no? Juguemos tetoteto. No, no, no he hecho eso. Pero, este... Sí he sido de conversar, de acercarme, de decir, ¿dónde vivís? Te llamo, dame tu número, eso. Lo difícil era llegar, porque tenía... Primero tenías un interrogatorio cuando llegabas y tocabas un timbre, porque salía el padre y te decía, mi joven, ¿cómo está usted? Qué gusto de saludarlo, bienvenido a la casa. Cuyo hijo es usted. Y ya empezaba a charlar primero con el suegro o con la suegra, y después ya te dejaba 10, 15 minutos con la pelada. Si llamabas por teléfono, que casi siempre las llamadas eran... No habían celulares. Claro, al fijo. Las llamadas eran a la una de la tarde, la hora de la siesta de los padres. Y tenía que estar atenta a la pelada, a la contestada, porque si no contestaba ella y llegaba a contestar el cuñado, que estaba esperando su llamada también. No te la pasaba. No vive aquí. Te colgaba. Sí, era terrible en ese sentido. Pero básicamente era lo mismo. ¿Qué usaba yo? Yo charlaba, conversaba. Muchas veces me he ido a tocar timbre y presentarme. Hola, ¿cómo te va? Te vi en el periódico en esa época también. De la nata, parecía. Hola, me gustaste. Y en esa época no se veía raro, porque a mí me hacen eso y me espantó. No, no, se veía raro, pero se reían las peladas. Yo a una reina de Santa Cruz fui y la visité así. Salió en el periódico, la reina de Santa Cruz. Vivía a tres cuadras en mi casa y yo no sabía cómo. Entonces me vi, tiling. Hola, ¿cómo te va? Qué güey. Te vi en el periódico, me llamo tal. Vivo aquí tres cuadras. Vengo a conocerte. ¿Puedo conocerte? Ja, 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 pasada, diga. Ay, te dejaba pasar. Claro. A la primera. No, lo que pasa es que uno dentro de todo tenía un marco, ¿no? La sociedad era mucho más chica, entonces vos tenías alguna referencia. Y lógicamente yo tenía una cuestión como plus, digamos. Primero, que mi padre era público. Eso me generaba que gente sepa de mi existencia que sin que yo sepa que sabían de mi existencia. El cuyo hijo son ya estaba. El cuyo hijo son ya generaba algo. Pero además yo era guitarrero. Ibas ahí a tocar serenatas afuera de los balcones. Ah, harto. Tirar rosas. Uy, la mitad del pueblo. Pero no todas eran mis serenatas, sino los amigos pues me llevaban, digamos. Ah, y le cantabas para la... Para la del amigo. Y la del amigo... ¿Y si te gustaba? ¿Y si te gustaba la del amigo? ¿Qué le vamos a hacer? Son circunstancias. Pero ahora, bueno, decís que tal vez la conquista no ha cambiado mucho porque hay más medios. Pero tal vez el amor ha cambiado. ¿Sentís que el amor es ahora más desechable? No, yo creo que en realidad los parámetros morales se rompieron y hoy la sexualidad es más expuesta. No el amor. Hay una diferencia entre el amor y el acto sexual. Porque no cualquiera se es el amor. Hoy son más liberales. Antes era mucho más... Es decir, teníamos más reparos. Es decir, un acto sexual primero era un secreto. No, no, era un secreto. Y era la suma máxima de una muestra de amor. Hoy, creo yo particularmente de forma errada, se ha generado como un parque de diversiones. Y eso genera una serie de confusiones en la interpretación del amor. El amor es un tema muy profundo. ¿Qué es el amor para vos? El amor es la definición del todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Como dice la Biblia. Como dice la Biblia. Ese es el amor. Es decir, para mí la manifestación máxima de amor es padre-hijo, no hijo-padre. Porque uno no deja de ser padre, pero el hijo deja de ser hijo. Deja de pedir permiso, desarrolla su vida. O sea, esa para mí es la manifestación máxima de amor. Esa definición. Ahora, cuando vos lográs encontrar a alguien para entregarle el amor que todo lo espere, que todo lo sufra, que todo lo soporte y que nunca deje de ser, no tienes reciprocidades. No importa si la otra persona no te ama. Ese es el ejercicio del amor. ¿Me explico? No es una transacción. Sin embargo, un acto sexual es un intercambio de placeres. Yo te doy placer, vos me das placer. Esa tergiversación es la que ha distorsionado el concepto de amor. Parece una utopía, pero eso es lo que nosotros... Por eso es que las canciones antes eran mucho más poéticas. No eran tan explícitas. Hoy vos escuchás las letras de las canciones y es... Vamos a los bifes, digamos. Antes era mucho más romántico. Entonces, ¿ha desvalorado? ¿O sea, ha perdido el valor, el acto sexual? ¿Es como que ya no se le da la misma importancia que antes? Yo creo que se hizo muy abierto. Muchos dicen que eso te priva del error. Que probar mucho te priva del error. Yo creo que en realidad te genera un endurecimiento del corazón en el tema afectivo. ¿Cómo? Es decir, deja de sentir, pues. Y empezás a buscar placer o beneficios individuales y el amor es todo lo contrario, es dar. No es recibir, es dar. Y en eso los parámetros de egoísmo suben. Por lo menos es lo que yo creo y siento. Ahora, yo no soy puritano, no soy monje de claustro, no soy Carmela Descalza, ni transpiro agua bendita. Pero eso es lo conceptual que nosotros creo a lo largo del tiempo hemos terminado perdiendo. Pero la esencia de sentir por alguien y que alguien sienta por vos sigue siendo la misma. La diferencia es que hoy es más... Más divertido. Ustedes son más abiertos. Entonces vos seguís amando como amabas antes. Todos los días. ¿Verdad? Sigue la misma intensidad de amor en tu corazoncito. Siempre. Porque hay una frase que dice de Joaquín Sabina que en la frontera de los 30 el amor no quema pero aún calienta. Claro. ¿Sabías esa frase? ¿Sabías qué profundidad? ¡Nené! Me encanta Sabina. Entonces, ¿pavos el amor sigue intacto? El amor es lo mismo. Lo que han cambiado son las formas. ¿Amás a una mujer ahorita en tu vida? Yo creo que he amado por primera vez en mi vida. ¿Recientemente? No, en una sola vez en mi vida. ¿Y cómo se siente eso? Lo que te estoy diciendo. Es que yo no conozco el amor. ¿Vos no conocés el amor? No sabés lo que te perdés. ¿Cómo sos vos enamorado? Porque creo que nunca te... Era muy chiquita tal vez para recordarlo. O no existía, no sé. Yo siempre... A mí me gusta el galanterío natural, ¿no? A mí me gusta el que la gente se sienta bien y la otra persona se sienta en su espacio. No soy un chopole, como decimos, ni un... ¿Cómo te digo? No ando pegado así como una calcomanía. No soy salamero. Esa es la palabra. Gracias, Neneco. Pero sí creo que las manifestaciones de amor deben darse. Sin entrar a los excesos, ¿no? De parecer un nudo en medio de un montón de gente, digamos. Pero el buen trato, el respeto, el abrirte la puerta, esa galantería, el cuando ingresa una persona del sexo opuesto a un lugar, ponerte en pie. Esas cosas yo las aprendí y las practico. Ahora, más cuando vos estás frente a una persona de la que gustás, de la que te enamoraste, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, cuando te gusta una chica, ahora que hay redes sociales, ya no tenés que ir a la puerta de su casa, no tenés que llamar al fijo. ¿Cómo haces para conquistar a una mujer en estos tiempos? No, no uso mucho las redes sociales particularmente. ¿No sos de reaccionar a las historias? No, no. ¿Nunca? Nunca. No, no, nunca. Porque yo vengo del periodismo y yo hice periodismo de pasiones. Fútbol. Entonces los de Oriente, los de Blooming, era un tema. Entonces llegó un momento donde yo me di cuenta que tanto yo decía algo en favor de Oriente, me trataban los de Blooming. Decía algo en favor de Blooming, me trataban los de Oriente. Entonces me di cuenta que hace años, que eso terminaba contaminándome desde las pasiones de ellos. Entonces decidí no mirar redes. Yo lo que más consumo es Twitter, digamos. Instagram, pero más en el tema de noticias. Yo no contesto historias, mensajes, no contesto. ¿Y cómo conquistas a una mujer? Si te gusta a alguien, ¿cómo lo haces? Llamo, pues. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Así directo. Claro, de frente. Y tampoco escribo ni nada de eso. Hola, ¿cómo te va? Te invito a tomar un café. Sí. Dentro del marco. Del respeto mutuo. Vamos a hablar de mí o del contexto. De todo. ¿Por qué querés hablar de mí? Relajado, gatillo. Es que me da miedo tu preguntadera, nene. ¿Pero por qué estamos conversando del amor? Porque soy irreverente, ya te he dicho. Como vos. Pero por eso, cuando estaba... Y además sos mi sobrina, me va a matar tu mami. Cuando estaba pensando del amor en tiempos de redes, yo dije, quiero hablar con alguien que conozca el amor en todas sus facetas. Entonces dije, tiene que ser mi tío Gari, porque cuando cantás tus canciones de amor, se nota la pasión, el dolor en tus ojos. ¡El dolor! ¿Has sufrido por amor? No. Te mentiría. De verdad, de verdad. Yo he sido muy real siempre. No es que me haga el superado ni mucho. Por supuesto, los impactos de las salidas de personas de la vida de uno generan una sensación. Qué pena, digamos. Pero no me amartelé nunca ni nada. Nunca te han roto el corazón. Una vez que sentí que alguien se iba y que parecía que tenía que renunciar, sentí algo que nunca había sentido. Miedo. No, no era miedo. Era una mezcla de sensaciones. Y 12 horas después dije, ¿por qué voy a renunciar? Entonces, ¿nunca has sufrido por amor? ¿Nunca te han roto el corazón? Seguramente hartas veces, pero se recicla solingo por el corazón y rapidingo. ¿Vos has roto hartos corazones? No lo sé. Y uno sabe cuando... No, no lo sé. No lo sé porque en realidad... A ver, nadie se detiene en el tiempo por amor. Lo que sí yo tengo claro desde mi experiencia es que vos la sensación de amor de entrega es una vez. Eso sí lo tengo claro. Lo que a veces uno confunde es compañía, afectividad, estima, respeto, responsabilidad. A veces no estás amando, si no estás amando el momento grato, digamos. Que reís, que la pasas bien, que te pagan la cuenta, que sé yo, ¿no? O que las necesidades están cubiertas, el estatus de mantener ciertas cosas, pero no estás amando. ¿Me explico? Entonces, no te voy a decir que no es un tema de que no haya sufrido o que no me haya dado cuenta si rompí algún corazón, pero creo que sí, como todos. Ahora, hay momentos en los que uno dice cosas que en ese momento, en ese ratín, uno la siente. ¿En el calentón? Pero no, tampoco. Aquí, digamos. A veces te sale un te amo. No hay que ver. No hay que ver. Ya ponen bien, no hay que ver. Entonces, sí. ¿Y presumirías un amor por redes sociales? ¿Presumir? ¿Mostrar? No. ¿Tu vida amorosa te gusta en privado? Absolutamente. Yo creo que en realidad uno busca la privacidad. La privacidad es hermosa. Puede uno, pues. El exponer todo te deriva en un montón de malas interpretaciones dependiendo los que te quieren, los que no te quieren, los que te odian. Pero en algún momento de tu vida sí tuviste una relación que era pública, que la gente sabía. ¿Eso te hubiera gustado que sea en privado? ¿A raíz de eso decidiste que tu vida amorosa la querías vivir más para vos? Yo no sé si a raíz de eso. Yo creo que las condiciones de esa relación eran dos personas con características públicas. Entonces, era lógico que sea público, digamos. Pero nadie puede decir en ningún momento que supo algo interno, público. Salías a la calle y salieron a la calle dos fotos. Salías a Canabalear un par de fotos que sacaban los medios. Pero yo jamás me he referido a ninguna relación que yo haya tenido en los medios de comunicación. Siempre me abstuve. Y es más, cuando habían esos, no sé si siguen habiendo, creo que sí, esos programas de... de... venían a preguntarme y yo les decía a los reporteros, que todos son buenos chicos, ¿no? Decían, ¿y usted cree que le importa a alguien con quien uno sale, con quien uno sale? No le importa a nadie. Uno, en realidad, cuando está en los medios de comunicación, tiene un momento público, que es el aire. O sea, vos y yo estamos haciendo un diálogo ahorita. Este es el momento público. Terminamos este diálogo... Y me van a arretear. Lo que te pase a vos, lo que me pase a mí, lo vamos a resolver vos y yo. Y tal vez la gente ni le importe. ¿Me explico? Entonces, yo siempre lo entendí de esa manera. Así que fui medio reservado. O sea, tuve carácter público, que tengo 10 años, que salí con tu madre en Miguita de Ternura. Y de ahí para adelante, claro, Miguita de Ternura, se llama el programa. De ahí para adelante, tuve carácter público, pero no, no, no quise nunca que mi vida sea expuesta, digamos. Es decir, si te vas a exponer completo y que todo el mundo sepa, entonces hacete una casa de cristal y que todo el mundo ve, mira, cuando entras al baño, cuando comés, cuando dormís, cuando te veas durmiendo. O sea, eso no sale, ¿no? Y esa es parte de la realidad, pues. Ahora una pregunta que sé que muchas seguidoras me la van a agradecer. ¿Qué te enamora? ¿Qué enamora a Gary Áñez? El ser. El ser. O sea, a mí me enamora cuando la gente es la verdad. No me gustan los barnices, porque yo trato de no tener barnices. ¿Sos más de fijarte los sentimientos que el físico de una mujer? ¿O también tenés, digamos, tus preferencias? No, Ni que fuera Superman voy a poder por el medio de la... No, pues el físico también. Pero por supuesto, mirá la cámara, también mirá el físico. Ya después conocés su integridad. Su interior. Pero en realidad, ¿qué me enamora a mí? Cuando la persona es, pues. Cuando vos conversás con alguien que te sabes que es eso. Entonces, eso te da el parámetro de saber qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, ya vos por afecto, por cariño, por amor, dejas de hacer cosas que le disgusten. Eso para mí es una relación. Pero si yo me impongo a vos como a mí me da la gana y además y vos no me aceptás, no hay una relación. Yo tengo que aceptarte a vos como sos. Vos sos, como te he dicho, irreverente. No, así te quiero. Punto. Esa es la lógica. ¿Me explico? Y ahora, cuando hablabas del amor, decías, el amor todo lo sufre. Todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Y en ese amor que hablas, ¿perdonarías una infidelidad? Yo no creo yo no me hallo capaz de de perdonar una infidelidad. ¿Por qué? No juzgo al que lo hace. ¿Lo has hecho? No. ¿Nunca? O no me he enterado. Este. La frase, si te la hizo una vez, es una frase. No, esa es una frase que a mí se me vino en el debate. Que la decía mi abuelo. Mi abuelo pues era dichudo, ¿no lo conociste o a tu abuelo? ¿A mi abuelo? A tu abuelo. A mi abuelo, a tu viejo abuelo, no lo conociste, pero era dichudo. Y él tenía frases bien complejas. Macho, mula y mujer, si no te la ha hecho, te la va a hacer. ¿Y has tenido algún fracaso amoroso? Cocina sin puerta y platanal no se pueden cuidar. ¿Qué? ¿Has tenido así algún fracaso en el amor que te haya marcado? No. ¿No? ¿Tu divorcio no te marcó? Mi divorcio fue una circunstancia. Yo tuve un matrimonio muy bien conducido hasta que llegó un momento que debió concluir, digamos. Con el menor trauma posible, y creo que en eso nos concentramos, el menor trauma posible hacia los chicos, digamos. José Arito y Sergio creo que en ese momento tanto para la mamá de ellos como para mí fueron el centro de la atención para que ellos no tengan el impacto y que, es más, no tuvimos mayores conflictos, más de los normales. ¿Tu concepto de matrimonio ha cambiado? No. ¿Qué es el matrimonio para vos? ¿Cómo lo ves? El matrimonio es una institución que no necesariamente debe tener sumisiones. debe ser un encadenamiento poético de dependencia en todo del uno y del otro para volar encadenados pero libres. ¿Me explico? Eso para mí es el matrimonio. Sí, instalados, muchos dirán ideal, sí, ese es el matrimonio. Construirlo todos los días es el matrimonio. No es que, yo soy así pues, porque ya firmaste y tenés la dependencia y hay un montón de sumisiones con las que no estoy de acuerdo. ¿Cómo cuáles? Como la sumisión económica. ¿Lo hallás una violencia? Lo absoluta. Y yo creo que en realidad la liberación de la que hablan las feministas debe partir de ahí porque hay muchas personas que no son agredidas físicamente pero desde la dependencia económica se tragan 20 años de aguantar una cosa, otra cosa, otra cosa, maltrato, malas palabras, insultos, dominio psicológico, borracho, porque como sos el que trae la plata tenés derecho a todo, digamos, yo no creo en eso. Y al revés también. Y ahora que hablas justamente del tema del feminismo y eso, ahora en estos tiempos es mucho más normal el hablar de mujeres empoderadas, de lo que es la independencia de una mujer y de que ahora tenemos más poder. ¿qué tan importante es para un hombre mantener el poder en una relación? Es que yo no creo que sea un tema de poder. Si no. Es un tema de conceder. ¿Cómo? A ver, explícame, pues yo no conozco el amor, pero he venido para que me enseñen. Es un tema, porque si es poder, si alguien ejerce poder sobre otro, lo estás sometiendo. Para mí el punto es simple, digamos, vos tenés que desarrollar una concesión permanente para construir una armonía. ¿Me explico? Entonces, ¿quién vale más? Esa es la discusión eterna. No, los dos juntos es tan perfecta la naturaleza que cuando entras en concordancia, mira lo que hizo Dios, concordancia plena, afectiva, corporal y de alma, haces vida. Nace un muchacho cuando hay esa concordancia, esa armonía. Entonces, el hombre y la mujer juntos, no uno sobre el otro, juntos, caminando, pareja. Entonces, hay cosas pues que la mujer tiene implícitamente con la que vos tenés que lidiar. ¿Por qué lidiar? Si podés conceder y vos tenés también un montón de cosas con las que la mujer tiene que lidiar. ¿Por qué lidiar? Si podés conceder para avanzar. Esa era lógica. Ahora, para eso tenés que haberte golpeado y tenés que haber avanzado y llegar. Mi abuelo era dichudo, vuelvo a decir. Donde te ves, me veía. Me decía cuando él no podía montar un caballo y me hacía la burla. No podía ni montar caballo, ya estás viejo. Donde me ves, donde te ves, me veía. Y donde me ves, te vas a ver. ¿Te volverías a casarme? Por supuesto. ¿Es un plan? ¿Así un deseo que tenés? No, tampoco es un plan. No es una obsesión, digamos. Pero sí, si el no, volvería a generar un espacio de convivencia mutua con alguien, digamos. ¿Cuál es el tema cuando vos estás solo? Que te aprendés a apreciarte en soledad y te acompañás. Mi abuela decía, la madre de tu abuelo, mi abuelita Pepa, decía, ella vivía sola. Y yo le decía, pero abuela, no quiere que, ¿cómo se va a quedar solita? No, no estoy sola, estoy conmigo, decía. Cuando vos aprendés a estar con vos, es todo más sencillo. ¿Te haces más selectivo? ¿Te gusta estar en tu espacio? Lo que sí te hace selectivo es que no vas donde no querés ir, por más de que la bulla social esté ahí, no te da la gana de ir porque aprendés a apreciarte. No tenés que estar donde está la gente, si no te da la gana de estar, digamos. Y yo creo que eso le genera a uno una madurez para después entregarle espacio y tiempo al que vos creas que es el indicado. No es un tema de buscar a alguien porque te sentís solo, ¿me explico? Estás tan solvente con tu soledad, estás tan bien con vos, que eso que está tan bien, ese espacio que es tuyo, se lo querés compartir a otro. Eso creo yo que lo lográs con el tiempo. ¿Tenés algún crush? No entiendo ese término. Sabía. Un crush, para las personas que no saben como mi tío, es un amor platónico. Alguien que te gusta, que la ves de lejos. Tu churra. Tu churra, pues. Pero así, la tonina. ¿Así, inalcanzable? No, porque para vos todo es alcanzable, ¿no es? Ah, claro. Pero, ¿alguien que te gusta que ves de lejos? Sí, por supuesto. ¿Es de acá? Sí, por supuesto. Uh, ya no te voy a preguntar quién para que no te asustés. ¿Qué? Ya, pues, si querés me decís. No te voy a decir. Diste, no te voy a decir. Y ahora, volviendo a lo del tema del amor, yo digo que no conozco el amor y realmente siento eso. Yo creo que nuestros celulares han hecho que todo lo querramos ese instante. Y yo siento que las relaciones es con tiempo. Proceso. Entonces, es como que yo, por ejemplo, conozco a alguien y me frustra si no se da en el tiempo que yo quiero como yo quiero. Entonces, siento que me he acostumbrado a desechar a las personas de una manera muy rápida. O sea, si a mí algo no me gusta, si pasaste un límite, para mí es chavo. O sea, ni me interesa trabajarlo porque ya vengo con la idea que no vas a cambiar. Y pasa un año y veo que no he concretado ninguna relación. No sé si es porque así soy muy impulsiva y quiero todo mi tiempo. Todos ustedes son así. Eso siento yo. Es como que... Yo quería dar un ejemplo. Cuando nosotros salíamos de este país en el 1992 a la Argentina a estudiar teología y para mandar una carta, vos la escribías la carta, la borrabas la carta, la volvías a escribir y te comprabas un papel bonito de carta, la escribías la carta, la transcribías, ¿no? Todo lo que habías pensado y que querías decirle a la pelada, la escribías. Te ibas al correo, depositabas la carta, la carta venía, llegaba a una casilla de correo, tenías que esperar que la familia de la pelada o la pelada vaya al correo, saque la carta y lea la carta. Después escriba, haga el mismo proceso que vos hiciste para mandar la carta. Entonces, todo eso pasaban 15 días entre que vos mandabas te amo y de acá te contestaban yo también. ¿Me explico? 15 días y vos llegabas la carta y la expectativa de la carta. Todo eso te producía sensaciones porque llamar por teléfono era caro. ¿Me explico? Entonces, llamabas por teléfono y antes te cobraban entrada y salías de los teléfonos. Entonces, los padres renegaban. Hay una canción que dice, y mi madre me dice que el teléfono es caro, que me dejen en paz. Esa es la verdad. Solo él y yo. Decirle a tu madre que te la cantaba tu madre. Solo él y yo. Entonces, cuando, claro, cuando vos venís a la velocidad de ustedes, hay que estar baja la señal porque se atrasó tres segundos y debió vueltita a la foto. Y en la foto, o sea, lo vas a ver al canva. Cuando estás, apretando, y te ves un canva aquí o otro canva allá, no ves. Te ves. FaceTime. Te ves. Estás ahí charlando tiki tiki y tú, ay, la señal. Pero si estás viéndolo, nosotros no nos veíamos. Yo por cierto. Aquí no nos veíamos. Te salías a andar vos. ¿Verdad? Te salías a andar. Yo me acuerdo una vez, pues, me fui a la máscara y me hice de enfermo. Este, y cuando, obviamente, pues, me mandaron a volar. Este, yo llegaba a mi casa a las siete, ocho de la noche y le decía a mi madre, ¿no llamaron? No, no han llamado. Y me salía a andar. No estaba pendiente como ahora ustedes. Se conectó, no se conectó. Está en línea, no está en línea. Ay, me dejó con las dos cositas así y no me contesta. Y de repente ran una foto del boliche y una amiga, tiki, mira quién está aquí. O sea, ustedes no tienen esa otra parte, pues, que extrañarse, ver qué pasa. O sea, es muy inmediato. Entonces, ustedes quieren, te conociste hoy, dos, tres pico, avanzó la relación y a la semana está, te amo, sos el amor de mi vida. No, eso no es así. Yo, pues, personalmente, siento que, voy a hablar como mujer en mi experiencia, no, yo no disfruto del proceso de conquista porque no hay tal conquista. O sea, pusiste una foto, te reaccionan, pero cómo, pues, o sea, los hombres ya están, me mezquino harto. Pero de verdad, ahorita el hombre es como que una foto tuya te reacciona, le das like a la reacción. ¿Y para qué le das like? Porque si no me voy a morir sola. Ah, viste, ahí, te puso like el cámara, no le doy nada. Pero están así acostumbrados, los hombres de ahora es a través de redes. ¿A vos qué te importa? No te mandan flores, no te llaman. No, pues, me esquinate un poquito. Da un mensaje a los hombres. ¿Qué? Para que sean hombres en la conquista. pues, pero que si al hombre se lo facilita, no va a conquistar. ¿Cómo necesito, cómo te voy a conquistar si a la primera que te pongo like me pones dos likes a mí? Fácil. Claro, pues, si yo te llamo y me contestás a la primera. No hay que contestar. Si te invito a salir y me decías, sí, ahorita, vení de una vez, ¿no? Déjame que me bañe y vení. No, no es así. ¿A vos te gusta que se te hagan las difíciles? No, en realidad ese es el ritual, porque vas a descarronar a la cuchara, Sí. Dime que no y deja la puerta abierta. Esa es la lógica. ¿Por qué? Porque lo vas a tener a la persona pendiente de conquistar tu sí, pero si el tío sí está expuesto. Entonces, yo soy el problema. Claro, si vos le decimos y se la pones fácil a la gente, la gente va a estar fácil. Por eso será más difícil. Ahora, ¿cuál es el tema? Tienes que tener claro que la conquista, la conquista es un proceso. Antes nosotros, vuelvo a decir, me gusta tal. ¿Amiga de quién es? Amiga de este, prima de este, y uno iba por los laterales para tener la información de que la chica te pueda decir sí. Entonces vos, ¿qué hacían las peladas? Ay, me está buscando este camba. Se morían por estar con vos, pero decían que la estaba buscando y que no hacían árbola, digamos. Y uno como loco, ahí buscando a la amiga gorda. Claro, así era pues. Entonces, ¿y cuál era el tema? Oye, ¿vamos al cine? Ay, no tengo tiempo ahora, hombre. Pero voy a ir a tal lado. Entonces vos cambiabas el plan para verla. Y te ibas al otro lado. Y todavía en Joichi las peladas. ¿No ibas a ir al cine? Es que fui a Mantiné. Vos decías que habías ido más temprano. Mentira, te habías ido atrás de ella. O sea, esa lógica generaba eso. Entonces vos, para hacerte notar, Takman daba una rosa, llevabas una serenata, y venía un proceso. Pero si a la primera foto que te pone el live, vos le pones tic, tic, gracias, me encanta, muy amable. Muy amable. Seguile que tiene premio. O sea, no, no es así. Entonces, en realidad es la mujer la que debe, y esto no lo tomen a mal, debe mezquinarse para atraerlo pues al camba y engancharlo como un surubino. Así funciona. Si no, es muy fácil. Pero te digo, en realidad se facilitaron las cosas porque entraron en una lógica de que hay que echarle nomás. No, no es así. Yo siento que las redes sí le han quitado el chiste a todo. No, las redes son hermosas, las redes. No sé, yo estoy enojada con el amor. Imagínate antes nosotros, ¿aló? Neneko, ¿estás en los controles vos? Escúchame. En cinco minutos me podés poner cómo te va mi amor de Pandora. Voy a ponerte un ejemplo. Ya. Y la llamaba a la pelada. ¿Estás escuchando el programa Neneko? Estoy. Aurina, te voy a dedicar una canción. Y Neneko, que era el conductor, decía, y ahora desde el barrio Urbarí están en este momento recepcionando la radio de parte de J.G. De Villa Mercedes. esta canción. Y yo la había visto hace dos días, ¿no? Qué sorpresas da la vida en contra de que pasan la canción. Ay, y la cama grababa para mostrarle a sus amigas. Mira, me dedicó canción esta. Esa era pues la cosa. ¿Qué era eso? ¿Qué alimentaba eso? La ilusión. La ilusión. Eso es lo que necesitamos en la sociedad. Era más romántico. Bueno, la verdad que tanto no me puedo quejar. Yo esto lo dije, creo que fue al primer episodio. ¿Sabes cuál fue la primera canción que me dedicaron a mí? Almohada de José José. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Ajá. Eso es lo más cercano al amor que he tenido. A veces regreso borracho, borracho, cambia. Borrachísimo. Borrachísimo, pues. Así que. ¿Y qué sentiste cuando te dedicaron a eso? Ay, mariposita. Igual me olvidé que era cholero todavía ahí escuchando. Pero eso no es un defecto. ¿Ser cholero? Ah, me acuerdo el TikTok que hicimos y yo te dije, tío, te cuento que estoy saliendo con alguien pero es muy cholero y me dijo que lo perdone, no sé qué hacer. Y me dijiste, perdonalo. ¿Vos no perdonarías pero me recomiendas que yo perdone una infidelidad? No está bien, pero es que no sabés vos si fue verdad o mentira o sabés. O sea, sé pues. Si no le diría cholero por así nomás. Pero yo digo una cosa, si vos entras en el factor amor y una persona te llena no me amas en el mundo. Así es esto. O sea, que si estoy perdida de amor así, perdono todo. No, si él estuviese perdido de amor. No me sería infiel. No, porque vos cuando amás, cuando estamos hablando del amor, lo único que no querés es dañar a la otra persona. El amor no hace daño. El amor no daña. No, no daña. El egoísmo daña. Yo soy así. Oye, ¿por qué sos así vos mujeriego? Porque soy así, pues. Así me tienes que aceptar. Egoísmo no es amor, es egoísmo. El amor concede. Vuelvo al concepto. Todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Nunca deja de ser. Ese es el amor. Entonces, no hay que perdonar infidelidades. No me darías ese consejo. perdonar, esa es una decisión individualísima. Vos me preguntaste a mí. Yo te dije, no te dije que no iba a perdonar. Te dije que no, no me creo capaz de perdonarlo. ¿Vos crees que el amor te ciega? No. ¿No? Salud. Yeah, qué profundidad. Salud por eso. Ves más, ves más, ves más. Claro que sí. Ves mucho más. Está muy rico, mi coloso. A ver si no me chupo y te hago más preguntas. Moderate. Ves más, ves mucho más. Será. Mira, ya me han dado ganas de enamorarme después de esta charla. Tienes que enamorarte. Un tutorial deberían hacer de cómo enamorarse, cómo pillar el amor. ¿Vos crees que el amor llega, se busca, te lo manda Dios? ¿Cómo? Yo creo que es una mezcla de todo, digamos. Las personas están ahí. Lo que hay que generar siempre es cómo se encuentran. ¿Me entienden? Es decir, yo creo con firmeza que hay personas que son absolutamente compatibles. Son un cóncavo y un convexo hacen así, clac. Hay personas que no, pero se pueden llevar muy bien en una conducción pasional, digamos. Pero se termina el momento pasional y se llevan terriblemente mal, digamos. ¿Me explico? Entonces, el lograr el cóncavo y el convexo tiene que ver con ese relacionamiento. No sé, creo que es una mezcla de todo, de destino, de formas de ser, unas decisiones, una mezcla de cosas. Ahora yo te veo... No es suerte, sí. No es suerte, no. vos direccionás hacia dónde querés irte. Ahora yo te veo diciendo que sos un amante del amor, sos fan del amor. Soy. ¿Y has tenido relaciones casuales? ¿Una amiga con derecho? Claro que sí. Y la abuela infartada ahorita. Raquel, apaga tu celular. ¿Has tenido? Claro. ¿Y no lo ves más divertido que el amor? Pero no es amor, pues. ¿Más divertido, pues? Está bien, pero no es amor, pues. O sea, no podés, hay momentos en la vida. ¿Nunca te has enamorado de esa amiga con derecho? Si ya se transformaría en enamoramiento, ya deja de ser diversión. ¿Pero alguna vez así te ha movido el corazoncito de una relación casual? No, no creo. ¿Será? No, no creo. ¿Cómo manejas ese aspecto de tu vida? Porque siento que las mujeres somos más sensibles y creo que para el hombre es más fácil separar lo que pasa, o sea, el sexo de las emociones, ¿entendés? ¿Cómo se hace? No sé si sean más sensibles, pero... Ya te ha tocado a risca nomás, ¿no? Lo que pasa es que no va a decir el hombre, ya tenés lo que querías, ahora te vas, ¿no? No, No utilizaste. No utilizaste, ¿no es? Como la mentiranga esa, no va a pasar nada, ¿no es? No, no sé, nene, no creo. Muy profundo, ¿eh? Yo creo que cada cosa es en su sitio, digamos. Si vos tenés una persona con la que te divertí, muchas veces esas amigas con las que, o amigos con las que de repente pasa algo, es producto de esa circunstancia de ese día, no es un tema planificado, ¿no? Ya de ahí vos podés determinar lo otro, digamos, que es el relacionamiento, como dijiste en tu periodo de programa, amigos con derechos. Amigos con derechos. Pero la primera vez, yo estoy seguro que surgió y hay veces que uno para también. Sí. Vamos a arruinar nuestra gran relación de amistad porque... Yo tuve que hacer eso. ¿Vos hiciste eso? Pero por miedo al amor justamente. Yo porque empecé a sentir algo y sentía que era fuera de mi zona de confort, me dio miedo amar y dije va y bora con la tambora. Pero por miedo al amor porque, no sé, siento que se ha prostituido el amor, el sentimiento. No, no se ha prostituido el amor. El amor está ahí. Es la accesibilidad a lo carnal que deja de lado el amor. Porque, ¿a qué temen los pelados? Yo charlo con mis hijos y charlo con vos. ¿A qué temen los pelados? Al compromiso. Que la hagan aquel uno. A eso temen. No le temen al amor. Pero como todos lo confunden con amor porque a las dos semanas se están amando supuestamente. Y suben dos, tres fotos. Ay, que estamos, no sé qué, que nos amamos, que nos queremos, que sos el amor de mi vida. Gracias por venir, que Dios te mandó. Porque en dos semanas el camba vivías igual sin él. ¿Cuál es la lógica? Es un tema de esa confusión que tienen con los tiempos. Pero no es el amor el culpable. Puede ser. La verdad que no sé. Como te digo, no conozco el amor. Pero cuando lo conozca, te voy a volver a invitar. ¿Lo conoces el amor? Bueno, el de pareja me refiero. El de pareja. El amor es el mismo porque cambia el objetivo. Mira ya, quedé más chipada. Claro. Pero bueno, te agradezco, tío, por acompañarme. Gracias a vos. Por hablar cosas tan bonitas. Creo que muchas personas vamos a salir de acá a reflexionar un poco del amor, de la vida. Y te agradezco. Siempre es bonito compartir y charlar con vos. Yo te agradezco a vos por el momento que me has brindado. Venías a festejar tu primer mes. Ve, hasta el mes. Nosotros nunca festejábamos un cumplemente. Ni yo, ni yo siendo hija de mi generación. El 21 de septiembre en la Feria Yeringo de Globo era la feria, nada más. ¿Verdad? Y creo que este y rosa. Y los pelados cantaban y mandaban rosa, tiraban una rosa. Y la pelada adentro hacía tic-tac para saber que estaba recibiendo la serenata. Era bonito y salía el padre y te decía ya tarde, che. Y la abuela al cambio. Todas esas cosas se perdieron. No está mal. Lo que hay que recuperar es la esencia y parte de la mujer. La mujer se conquista. No se entrega, se conquista. Ese es el marco. Siempre quieres por la mujer, pero hace un juego para conquistar. Yo te agradezco por el tiempo, por el espacio, por la paciencia y te felicito. Gracias. Lindo aquí. Bello, Simón Bar. Por eso lo escogí. ¿Tiene gente aquí o no viene? Uh, llenísimo. Bueno, les agradezco a ustedes que nos han acompañado hasta acá. La verdad que ha sido un episodio muy especial. Mi tío, lo amo, me acompaña en muchos pasos importantes. Feliz, porque me acompaña Colossus, un trago que ameniza, me alegra. ¿Por qué me ponés con el trago? Y bueno, como siempre, agradecer a Simón Bar. Simón Bar, que es el templo de nuestras conversaciones. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.